Tenemos una super noticia que daros. Os vamos a hacer un adelanto porque no la podemos decir hasta el lunes. Es un secreto hasta el lunes y la verdad es que nos hace un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. No sabéis cuánto, muchísima ilusión. Hemos trabajado mucho en ello, llevamos un año trabajando, que no es fácil porque compaginar el trabajo aquí con los animales, con toda la responsabilidad más el tiempo extra que nos llevaba a hacer esto, pues no os vamos a mentir. Nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero ha compensado toda la ilusión que le hemos puesto. Y bueno, ¿qué tienes tú que contar de la sorpresa del lunes? A ver, como es una sorpresa, pues es difícil porque no se puede... La idea es que no podemos... Tenemos que intentar explicar la ilusión que nos hace y un poco en... Porque para nosotros es muy importante, pero no podemos decir exactamente lo que es. Con lo cual, sí que os puedo decir que hemos intentado reflejar los más de 10 años que llevamos rescatando animales y salvando vidas y muy importante, cómo ha ido cambiando nuestra visión del mundo y nuestra percepción de los animales y cómo se ayudan los animales en todo ese tiempo, que para mí eso es súper importante. Tan importante es salvar vidas como el mensaje que trae al mundo. Ya son 11 años rescatando animales considerados de la granja y la verdad que el segundo año parece que estás cómodo, que sabes, pero el cambio personal que tienes es brutal y la forma de ver el mundo y de entender todo y ahí tienes muchísima razón. Entonces, pues, el lunes, pasado mañana... Pues os daremos la sorpresa, nos podemos contar más. Sí. Algarrobito ya lo sabe. Y Fresno también lo sabe, él lo súper sabe. Sí, él lo requete súper sabe. Así que, bueno, estar todas atentas al lunes, os lo contaremos y os lo mostraremos y esperamos que os guste mucho. Sí. Besitos. Y una cosa, Laura, que es la presidenta de Fundación Santuario de Vegan, y yo, Eduardo, somos los fundadores del santuario. Para que alguien que se haya incorporado, que nos siga por redes últimamente, no lo sepa. Y nosotros empezamos el proyecto hace 11 años prácticamente. Y, bueno, para que lo supierais, para que contextualicéis un poquito. Y nada, pues, ya está. ¡El lunes! Chau chau. 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 Chau.